Un saludo cordial a nuestro amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Este es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Este es un tiempo de recoger cosecha. Es un tiempo en el cual el productor necesita generar una serie de estrategias agrocomerciales para realizar esa meta de vender de forma efectiva y eficiente su producción. Con la temática de las estrategias agrocomerciales hemos traído a nuestro ser de televisión a un invitado que habitualmente colabora con nosotros. Es ingeniero agrónomo, es abogado, es maestro en administración de empresas. Además es productor arrocero por cicultor. Él es Ángel Marc Montenegro Velázquez. Bienvenido Ángel, gracias por hacer un espacio en tu agenda. Sabemos que en este momento llegas de campo revisando el tema de la cosecha. ¿Qué tal? ¿Cómo lo has visto? Bueno, buenos días, doctor Franco. Un verdadero placer estar en esta mañana con usted. Realmente siempre un honor poder compartir aquí con la academia algo tan importante como el sector de arropecuario. Aquí siempre las órdenes. Claro. Ángel, empieza a salir ya la cosecha de verano para el arroz y encontramos que el productor está en muchas encrucijadas, precios muy bajos que no alcanzan a sostener costos de producción. Realmente es un trabajo que como resultante es a pérdida. ¿De qué manera un productor, un agricultor, como en tu caso, que además eres profesional, tiene la expectativa de las estrategias agrocomerciales establecidas? Adelante Ángel. Bueno, realmente es un tema muy complejo y muy complejo porque no existen reglas claras. Ajá. Creo que eso es importante entenderlo. Cuando la actividad agropecuaria se realiza, el productor parte de cero, parte sin un conocimiento básico de cómo va a terminar. Y dentro de ese marco obviamente estructural es lo que tenemos obviamente que organizarnos. Muchas veces se piensa que la actividad agropecuaria inicia en el campo y termina en el campo. Y no es así. Exacto. La actividad agropecuaria inicia en el campo y termina en el consumidor final. Exactamente. La mesa de quien come. O al revés, que es lo que por ejemplo el COYA plantea, que es el consumidor final, ¿qué quiere? ¿Dónde está ubicado? Y en base a esa necesidad nosotros producimos. Muy interesante. Justamente trabajar en base a la demanda, en este caso de la sociedad, de la comunidad. Y decías, no hay realmente reglas claras. No hay un entorno agrocomercial real que le garantice al agricultor, al productor, una rentabilidad justa. Sí, realmente ese tema se ha discutido muchísimo. Hoy vemos, bueno, mi actividad se realiza en el tema jurídico y también en la actividad productiva. Y dentro de ese marco uno entiende que existen factores de producción que uno los conoce en la actividad agrícola, solo en el eje agroproductivo. Pero luego dicen, agreguémosle valor al producto. Es decir, ya pasamos a otra instancia donde tal vez estos agricultores no lo quieran hacer. Es decir, tomar ese producto y agregarle un valor y llevarlo al punto de venta, que es la parte agroalimentaria. Pero, ¿qué tal si hay un excedente? Claro, como en este momento. Exacto. ¿Qué hacemos en ese excedente? Eso se llama exportación. Claro. O producir para exportar. Esa cadena lógica no existe. Y hay un vacío enorme, mi estimado John en este momento, que la constitución no tiene en el 2008. Regula todo menos el excedente agropecuario. Ah, caramba. Puede suceder cualquier situación allí, puede exportarse mismo como lo estás mencionando o no. Y el momento en que no es donde empieza y desregula el mercado como tal. Correcto. Entonces, si hablamos de oferta y demanda, que eso es un tema que todos los conocemos, ¿por qué nuestro marco legislativo no lo ha puesto como un tema lógico? Es decir, produzcamos, pero también comercialicemos. Y en ese balance como tal, establecer esos parámetros. Digo esto porque el problema nuestro muchas veces ha sido como sector agropecuario, que producimos pero no tenemos un objetivo claro en el mercado. Mercados, segmentos, nichos de mercado. Claro. Hay una estrategia clarísima en marketing que se conoce. Sin embargo, ¿cómo hemos producido? Hemos producido por historia. Hemos producido porque estamos cerca de una zona. Si vamos a una zona como Yahuachi, producimos arroz. Vamos a una zona de Santo Domingo, sembramos palma africana. Vamos a ciertas zonas de Cumbaya, tal vez pensemos en ganadería o si tenemos infraestructura, vamos a flora. O sea, sembramos lo que vemos o queremos. Claro. O porque mi abuelo lo hacía, mi padre también, entonces yo autónomo hacía. Por costumbre. Entonces, realmente partamos de ese principio como tal y nos damos cuenta de la problemática. Si analizamos una política agropecuaria en el país, no existe. Se hizo un análisis de legislación agropecuaria en el país, sí existe y no existe. Y no existe por este principio tan básico. Porque la agricultura inicia en el campo y termina en el consumidor final o inicia en el consumidor final y termina en el campo. Y ahí es donde hay en un momento determinado ciertos eslabones de la cadena que ya traspasan, por ejemplo, la esfera del Ministerio de Agricultura, por decir algo, que está relacionado pues el acompañamiento a los productores como tal. Pero ya luego cuando se generan la producción, pasa a competencia de otra instancia, de otro ente. Exactamente. Entonces, si entendemos que la lógica es llevar el producto al consumidor. Como ahora en pandemia. Ahora en pandemia fue muy evidente el tema. Las personas que estaban en su casa sin poder salir recibieron un producto que venía del campo. El productor tuvo la facilidad de llevarlo. Eso es agricultura. Es tomar ese producto y llevarlo al consumidor final. Pero en ese trayecto resulta que se desnutraliza todo lo que tiene que ver con el tema agropecuario. Ya no es productor agropecuario. Claro. Produce en el campo, pero si lo transforma ya no es productor. Tal vez sea artesano, tal vez sea agroindustria. Pequeña industria. Pequeña industria. Y si lo transporta ya no es agricultor, es transportista. Y si lo lleva a otra parte ya no es agricultor, es exportador. Entonces, en esa cadena el agricultor perdió obviamente su condición de productor. Pero aparecen otras competencias. Entonces, ya no él tiene que hablar con un Ministerio de Agricultura, sino tal vez con un municipio, con una prefectura. El Ministerio de la Producción. El Ministerio de la Producción. Tendrá que hablar con el SRI. Puede ser el ambiente también. Ambiente. Y eso encarece el costo de producción y aparece algo que nosotros decimos que tenemos que combatir, que es el intermediario. Claro. Porque tiene que haber alguien que haga ese proceso burocrático que existe ahí para que el producto llegue a funcionar. Y que muchas de las veces el agricultor no conoce, no sabe o no tiene el tiempo. Porque pues si está en campo realiza esa otra actividad y viceversa. Justamente allí hay toda una serie de estrategias que hay que este rato ponerlas de manifiesto. Pero justamente la temática del siguiente bloque al cual vamos a iniciar luego de unos interesantes mensajes. Adelante con ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de Mesa Análisis Agricultura y Desarrollo conversando sobre la agrocomercialización y las estrategias que se pudieran implementar en un momento determinado ante las situaciones difíciles y complejas con un especialista, un productor, un agricultor, arrocero y porcicultor además, Ángel Montenegro Velázquez. Ángel, decíamos que en el primer eslabón de la cadena el agricultor genera su producto pero luego está supeditado a todo un andamiaje que muchas de las veces no lo conoce y de alguna forma entorpece su comercialización y o por ende pues afecta su rentabilidad. ¿De qué manera en un entorno legal que no es claro, que no le presta las garantías necesarias al agricultor, él puede encontrar un espacio para de manera innovadora comercializar sus productos? Eso es muy interesante realmente porque uno de los puntos críticos que siempre se habla en la parte agropecuaria y el cuello de botella es la comercialización. La comercialización, exactamente. Cuando uno habla de comercialización, generalmente se entiende como la transferencia de un producto para adquirir un valor monetario, una moneda. Lo cambian por dinero. Lo cambian. Dentro de esa actividad comercial, muchos han planteado el tema de trueque como una alternativa comercial. Sin embargo, no es el habitual. Lo tema es cambiar el producto obviamente por una cantidad de dinero. Dentro de ese proceso ha sido muy complejo y lo digo de esta manera tan esquemática porque no siempre pasa así. El productor entrega el producto y ¿qué espera? El dinero. Pero resulta que ese dinero se lo entregan a tres o cuatro meses a crédito o como el sector cañicultor a un año. Entonces, no estamos hablando de comercialización. ¿De qué estamos hablando ahí? De cualquier cosa que no tiene que ver con una cadena lógica de comercialización. ¿Cómo acortamos esa brecha? ¿Verdad? Existen planteamientos clarísimos. Por ejemplo, existe un contrato de venta futuro que garantiza que en ese proceso se adquieran obviamente flujos para que el agricultor produzca. Es muy importante. Entonces, la actividad comercial tiene que darse en eso. Se han planteado varios esquemas. Por ejemplo, el tema de almacenamiento que tenga capacidad el productor en los picos de producción. Ahí nace la opción de los silos BAC, la opción de poder guardar esa producción para un momento dado, almacenar la producción, sea en la costa, en la sierra un momento dado y poder luego exportarla o establecer un sitio de almacenamiento. Un tema importante que tenemos que tener claro el sector productor es la unificación de calidad. Yo recuerdo cuando veía los estándares de exportación. Decían, queremos un arroz, por ejemplo, hablando de arroz, que sea de 7.5 milímetros, que tenga 20% de humedad, 5% de impureza. Los indicadores habituales para la comercialización. Exacto. Eso quiere el cliente. Y dentro de eso, la pregunta es, ¿qué variedades se ajusta? Cuando uno mira en el mercado la cantidad y toneladas, resulta que no cumplimos con la calidad. ¿Cuál es la respuesta? Que todos sembremos un tipo de variedad que nos permitan cumplir con la demanda. Pero en el país no sucede eso. Se siembra cualquier variedad que uno encuentra. Es un proceso que tiene que darse de manera articulada. No se trabaja lo que estás mencionando. O sea, en base a la demanda, ¿qué es lo que está requiriendo el mercado en este momento? Y el agricultor pueda, en todo caso, generar esa demanda como tal, o abastecer esa demanda como tal. Porque efectivamente, hemos visto ya por ejercicios que se practican a nivel mundial, que la demanda se puede, de alguna manera, impulsar. Enseñar a comer a otras sociedades, a otras comunidades, determinados productos, hará que en un momento determinado haya mayor demanda como tal. Y ese es el caso, que se pudiera también trabajar a pequeña escala. Y es una buena iniciativa que se puede hacer a todos los productores. Pero los pequeños, ¿de qué manera tendrían una estrategia innovadora? ¿Cuál sería esa idealización de un esquema comercial o agrocomercial para pequeños productores? Eso es muy interesante porque yo recuerdo cuando planteamos ya hace varios años una solución a pequeños agricultores. Y cuando uno habla de pequeños, no habla de superficie. Es un tema muy interesante que se toca. Porque, por ejemplo, tener una hectárea en la costa puede ser pequeño por unidad de superficie, pero una hectárea de invernadero de flores en la sierra. O de hortalizas. O de hortalizas no es pequeño. Entonces, tiene que ver con la cantidad económica que produce esa unidad productiva. Y digo esto porque el agricultor como tal tiene que unificar, obviamente, su producción en base a un mercado. Por ejemplo, recordamos que en ese tiempo planteamos una solución como el arroz cervecero. ¿Qué es el arroz cervecero? Es un nicho de mercado donde se produce un tipo de arroz que tiene a Milasa que le interesa a la industria cervecera. Hoy existe eso. Se llama un programa, no digo el nombre comercial, pero existe con una cervecería en el país. Y ellos tienen ese contrato con los productores. Eso nació en una iniciativa para los pequeños productores. Interesante. Y eso quiere decir que, por ejemplo, esa calidad de ese producto no necesariamente tiene un desempeño culinario habitual. O sea, es una variedad de arroz que se utiliza con fines industriales para continuar los eslabones de la cadena de agroindustrialización, en este caso, para la producción de cerveza. O sea, es una variedad que no es la sembrada comúnmente. Por eso es por contrato. Exactamente. Y, de hecho, el siguiente paso en esa situación es que esa variedad que se necesita se produzca con los productores, pequeños productores. Porque es claro, un pequeño productor de una cantidad más pequeña de superficie puede cuidar mejor su cultivo. Y luego él puede hacer hasta un multiplicador de semillas. Entonces, fijémonos que en ese momento ya el agricultor va adquiriendo otros ingresos. ¿Pero por qué? Porque la industria necesita ese material, unificación en base a la necesidad. Necesariamente, entonces, vemos que nuestro agricultor pequeño y mediano necesita mucho acompañamiento, sobre todo en la planificación. ¿Qué sembrar? ¿Cómo sembrar? ¿Cuándo sembrar? En función de lo que el mercado estaría requiriendo. Y, de alguna manera, capear situaciones de orden legal, como decíamos hace un momento en el bloque inicial, en donde no existe una regulación, una normativa. Y tenemos una expectativa ante el Código Orgánico Integral Agropecuario, el COIAP, que justamente también retoma, toma o analiza y enfoca situaciones agrocomerciales. También vamos a conversar sobre esa temática en el último bloque. Vamos antes a unos interesantes comerciales. Adelante con ellos. Gracias por seguir en nuestra sintonía, ya en la parte final de nuestro programa de hoy, dedicado a la agrocomercialización, las estrategias de agrocomercialización. Hemos estado conversando con el ingeniero agrónomo y abogado, además productor agropecuario Ángel Marc Montenegro Velázquez, quien además también es impulsor del Código Orgánico Integral Agropecuario, el COIAP. ¿De qué manera, Ángel, el COIAP recoge estrategias de agrocomercialización? Bueno, porque el COIAP es hecho por agricultores para agricultores. Ah, muy interesante. Es muy interesante desde el punto de vista práctico. El COIAP no es una ley hecha por asambleístas o por el poder ejecutivo para satisfacer necesidades de un poder político. No. El COIAP es un manual de propuestas técnicas ante necesidades sentidas de los agricultores. Ese es el COIAP. Y es un documento que ha partido en esas necesidades para poder mirar toda la cadena, desde el consumidor al productor, desde el productor al consumidor. Y en esa gran brecha que existe, establecer obviamente lineamientos que el productor tiene como tal. Ya. Quiere decir que recoge justamente aspiraciones puntuales, lo acabas de manifestar bien, Ángel, de un productor para el resto de productores. O sea, el que sufre, el que la trabaja, digamoslo así, está proponiendo una idea o una estrategia de comercialización. Y eso es lo que recoge el COIAP. Correcto. Y cuando uno mira el COIAP, es un documento que tiene 12 títulos. Muchas personas nos decían, es imposible que el sector agropecuario se unifique. Agarro. Ustedes como sector agropecuario son muy complicados, muy difíciles. Pensemos obviamente cómo se han codificado para diferentes alternativas la jurisprudencia. Claro. Pero el sector agropecuario sigue teniendo más de 40 leyes. Hoy en la asamblea hay 12 más. Es decir, pasaríamos a tener 52 leyes agropecuarias. Claro. Sumémosle los temas integrales. El sector agropecuario tiene interacción con más de 100 leyes. Claro. A un productor, si uno lo pone a trabajar con esa cantidad de leyes, lo que él va a terminar es, obviamente, desilusionado. Claro. Él va a decir que la tramitología es complicada. Y un ejemplo muy rápido de ese proceso es que a los productores agropecuarios, en el tema de formalización, ya no son productores. Ahora son microempresarios. Y eso quiere decir que el SRI les cobra el 2% Ah, caramba. Porque simplemente los ha considerado como tal. Porque no hay una identidad del productor. Claro. Esa cadena es lo que el COYAD lo normaliza. ¿Para qué? Para tener una cosa muy sencilla, que se llama seguridad jurídica. Exactamente. Si uno quiere invertir como productor, en cualquier cultivo, pensemos en cualquier cultivo, cualquier actividad, no es a un año. En cualquier actividad productiva, ¿no? Exacto. Agropecuaria. Agropecuaria. Toma, obviamente, más de cuatro años. Si queremos que el país se reactive, uno no va a poner el capital propio, el patrimonio propio o la inversión, con una inseguridad de que mañana le cambien las reglas del juego. Claro. ¿Y en qué estado se encuentra en este momento el COYAD? El COYAD inició hace ya varios años. De hecho, obviamente, quiero agradecer públicamente la gran iniciativa que usted ha tenido justamente para poder permitir que el COYAD avance. El COYAD nació como una idea. Nació como una propuesta ante estas soluciones de los productores. El COYAD ha pasado por una extensa discusión y análisis, un ordenamiento de las propuestas. Luego se presentaron las propuestas, se pulieron. Luego se armó la estructura del documento, se presentó el documento. La unidad técnica legislativa de la Asamblea Nacional ya lo calificó. Ah, caramba. Ya está en la Asamblea y está trabajándose. Luego pasó al CAL, al Consejo Administrativo Legislativo, que lo aprobó. Luego el CAL nos consultó. ¿A dónde debe ir este proyecto tan importante? ¿A la Comisión Económica de la Asamblea o a la Comisión de Soberanía? Porque el objetivo del COYAD es que tengamos un desarrollo socioeconómico del Ecuador con base en el sector agropecuario. Exactamente. Ese es el objetivo del COYAD. Ese es importante. No es una ley más. Queremos una unificación. Y dentro de ese tema ya está en la Comisión de Soberanía, ya es un documento que existe, ya están elaborando hasta el 11 de octubre el primer informe para el debate en el Pleno de la Asamblea. Muy interesante. Quiere decir que va avanzando significativamente. una muy buena iniciativa que tiene el sector productivo para mejorar estas imprecisiones, estas inequidades y eventualidades que ocurren prácticamente anualmente en nuestro país y que nos generan una seguridad para que el productor se mantenga permanentemente en su actividad. Ángel, el tiempo en televisión siempre es corto. Te dejamos mirando a tu cámara para un mensaje a nuestra teleaudiencia. Adelante, Ángel. Bueno, realmente muchísimas gracias por confiar en un proyecto hecho por agricultores, para agricultores muy importante. El agricultor necesita producir, él sabe cómo producir. Necesitamos tener una claridad para que esa cadena como tal funcione de manera armónica. Eso lo está trabajando en este momento de manera muy amplia el Código Orgánico Integral Agropecuario. Necesitamos transparencia para que las personas vean el campo como un futuro. Eso es lo que se plantea a través de esos 12 títulos que inician, obviamente, con una soberanía alimentaria que pasan por los temas de comercialización, competencias, incluso toman temas como biocombustibles a través de energía, agricultura urbana. Temas tan importantes donde el precio pasa a ser una rentabilidad justa. Cuando uno tiene seguridad en inversión, obviamente, uno va a confiar en el campo. Muchas gracias. Han sido las palabras de Ángel Marc Montenegro Velázquez, agricultor, ganadero, porcicultor, ingeniero agrónomo y también abogado. Muchas gracias a ustedes por seguirnos semana a semana. Por eso me gusta en las redes sociales y esas llamadas telefónicas y correos que llegan hasta nuestro departamento de producción. Soy yo, en el hoy, Franco Rodríguez, y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias.